Y otra de las cubiercitas que andan sonando aquí en Guadalajara Somos de la familia Rebius y dice La disponible Tengo toda tu felicidad Tantas cosas que he guardado solamente para ti Tengo un poquito de locura Muchas dosis de trinura Y los besos que acabas a nadie Tengo una casita modesta Una vieja camioneta Pero eso a mi me basta para hacerte muy feliz Tengo ganas de vivir contigo Ama cásate conmigo Yo soy tuyo desde que te vi Dime si estoy muy precipitado Te puedo alargar el plazo Y en un rato yo paso por ti Dime si tú crees que se ha riegado Yo estoy enamorado Por favor dime que sí Y vámonos con algo de los romantiquitos por aquí también Ya rebasó el millón y me de vista dice Instructivo de amor Arregla tus maletas y aceptar y de guía Si ya lo decidiste no hay nada que hablar Espero que es de ti Si te ame de verdad Solo te pido un favor Que dejes en mi habitación Un instructivo Para olvidar tu amor Como olvidar tus besos y todas tus caricias Esa noche es de locura y tu tan media sonrisa Como olvidarme de todo Me lo tienes que explicar Porque no será tan fácil que te pueda olvidar Y si por algún motivo no entiendo el instructivo Déjame la dirección para ir por ti mi amor Dame la oportunidad de volverte a enamorar Olvidemos el pasado y volvamos a empezar Porque en una historia un mal capítulo no es el final Porque en una historia un mal capítulo no es el final